Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú que va genial y se llama paranormal vale Y va super bien Bueno antes de empezar a enseñaros el mod menú y demás Quería comentaros un par de cosillas Y bueno como ya sabéis por twitter puse que si llegamos a una buena cifra de me gusta En un tweet que puse pues iba a publicar mi mod menú vale Iba a publicar mi mod menú en la web Algo increíble y bueno puse la descarga y a muchos de vosotros no funcionaba vale Y me habéis estado enviando mensajes pues a lo largo del fin de semana y demás vale Y bueno pues ya he encontrado el fallo por el que no os funcionaba Y bueno ya lo tengo yo en mi ordenador la descarga buena Y quiero arreglar un par de opciones Añadir unas 3 o 4 opciones más que tengo aquí listas ya para añadirlas al menú Y una vez las tenga añadidas lo que voy a hacer es añadirlas a la web Voy a añadir la descarga para que lo podréis probar Y ya que funcione bien para todos vosotros Y bueno también deciros que estoy trabajando también el menú para que sea para CX vale Que también me lo habéis pedido muchísimo así que Eso ya se merece un buen me gusta en este vídeo hostia Un buen like Y es eso que estoy trabajando en ello a ver si lo consigo Y lo más seguro es que no vale O sea si lo más seguro es que no porque es algo muy complicado Pero bueno estoy trabajando en ello Y también deciros que bueno como ya sabéis yo siempre he dicho que mi mon menú iba a ser gratis vale Pero he estado pensando en ello y he dicho Tío porque no lo pones a un precio realmente bajo Y así puedes comprar códigos a desarrolladores de otros menús Y lo añades en tu menú y así pues la gente puede disfrutar más de tu mon menú Y lo va a usar más no lo va a usar más gente Y lo va a usar pues eso todo el mundo no Que tenga PS3 pirata Y eso pues es una idea que se me ha ocurrido ponerla a un precio muy muy bajo vale Cuando me digo bajo es a lo mejor 5 euros Y así si lo compra mucha gente pues llegar a un desarrollador y decirle Mira te compro tal opción de tu menú y así lo puedo añadir en el menú vale Pero esto es una idea que se me ha ocurrido a largo plazo Porque hay que crear el panel en la web Hay que hacer un autentificador en el menú Hay que proteger el menú para que no lo craquen Y un montón de cosas más Y eso lleva muchísimo trabajo creerme Lleva muchísimo trabajo Bueno decirme por los comentarios que os parece que es mejor Yo pienso pagar unos cuantos euros Y tener un mon menú mucho mejor Y que se vaya pues actualizando con opciones que no tengan otros menús Yo pienso que a mi al menos me gusta más esa idea Pero bueno a ver que os parece Bueno me acaban de explotar Y bueno ya os voy a enseñar el menú Que por cierto está bastante chulo Y funciona para decks vale Bueno también deciros que la web he actualizado todos los mod menús de PS3 Y todos los mod menús de PC vale O sea que es bastante guay vale Está todo actualizado los últimos Las últimas versiones de todos los menús que están en la web Bueno pues que trae este menú trae good mode Invencibilidad o sea hacer invisible Munición infinita Como veis ahí pues funciona Y tal se te queda congelada lo que es la munición El mismo menú funciona de otra manera O sea tú disparas y como que te aumenta la munición No sé es algo muy raro Luego también pues el tema del super salto ¿No? Ahí wey Aunque salta poco Yo lo tengo puesto en mi mismo menú que salte más Pero bueno Salta un poco vale O sea salta poquillo El super run Que la verdad es que me gusta como funciona El super run Y como veis pues oye funciona bastante guay el super run Luego también En self option Super run Ahí pim pam Never wanted Funciona guay El boss mode también lo he probado y funciona guay Darte las armas Como veis pues te ata las armas inmediatamente O sea mola muchísimo Clonarte el jugador Pues está chulo Y que no te echen de la partida Luego también pues el tema del recovery Darte dinerito Pues si te quieres dar un milloncito Pues ahí como veis va subiendo Luego también el tema de los niveles Y demás Hay este que tío más pesado del caza Me va a tocar matarlo Luego también el tema de Darte los vehículos Vehículos ¿Vale? Si le doy al ladder No me va a sacar el ladder ¿Por qué? Porque lo tengo quitado en el archivo ese que os dejé O el vídeo que subí Para no ser congelado en GTA V online ¿Vale? Que si no lo habéis visto Pues os recomiendo que os paséis Porque es una buena manera de protegerte Contra modders ¿Vale? Y bueno pues el T20 funciona El bullet también funciona Y todo es automático ¿No? O sea que esto va bastante guay ¿Qué más podemos ver? Pues un montón de vehículos más Y vehículos options Pues bueno pues podemos ver aquí Darte algún mode Que no sé si funcionará A ver si funciona Voy a probarlo Que esto pues no No lo he probado A ver Voy a darle aquí Pim pam y A ver Pim pam pum 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 Vale pues sí que funciona Y como veis Pues también puedes mejorar el vehículo al máximo Reparar el coche Invisible Como veis ahí Pues reparar el coche El tema de las ruedas Creo que esto es para hacer las ruedas Más grandes Si no me equivoco O que las ruedas pues vayan como A más velocidad ¿No? O sea que Que den más vuelta También el motor Pues para que vaya esto más rápido El boost Le va a salir R2 Y pues el coche Pues va a toda hostia ¿Vale? O sea Pega un acelerón increíble Luego también pues si le damos al back Nos va a echar para atrás Y le damos al L2 We Y perfecto Voy a pararlo porque esto se me está Se me está yendo a la olla Luego también Bullet Prop Tire Esto no me acuerdo que era Creo que es que el coche va más bajo Si no me equivoco O algo así No esto es algo de las ruedas Creo que es la customización esa De la letita Si no me equivoco No me acuerdo Luego esto es para que el coche vuele Y le tenemos que dar al cuadrado Y luego R1 Y tal La verdad es que está chulo Pero es un poco Un poco complicado ¿No? Un poco complicado Luego también conducir por el aire Pues si le das Pues aquí pues conducimos Por el aire No collision Conducir por encima del agua Los altos custom Y customizar el color Ahora es que está bastante chulo Completo y demás Luego el tema de las animaciones Por cierto Deciros que este mod menú Está en fase beta Y algo muy llamativo Es que Este mod menú En teoría está de pago O sea Es de pago Y cuesta 10 dólares Pero no sé No sé si le han craqueado O si han hecho algo Porque No sé Es muy extraño Por cierto Las animaciones Como veis No funcionan Ah bueno sí Parece que va con un poquillo De retraso esto Vale lo paramos Y bueno Eso deciros que No sé si le han craqueado O yo creo que El pavo la empezó a vender Es mi teoría Que el pavo la empezó a vender Y no tiene ningún Dashboard Ni ningún panel Con una contraseña Ni nada para los usuarios Es decir Que la ha vendido así sin más Y la gente pues lo ha pasado Y bueno Alguien la ha subido a su canal Y demás Pues yo en este caso Yo lo he encontrado Por internet Por una página Y bueno pues No sé Es muy muy extraño Tema del teletransporte Pues Lleva a diferentes Localizaciones Y demás Bueno pues está chulo Y luego pues El tema de los objetos Oye por cierto Me he quedado aquí Metido en una casa En la casa del estel Tío Que me estás contando Vámonos a otra zona Del mapa Tío A ver Forza en culo Anda que yo me he ido A una zona buena El tema de los objetos Como veis ahí Las estrellitas Oye las estrellitas Si en teoría tengo El Never Wanted No me tienen por qué matar ¿No? Espero Espero O sea Si que están las estrellas Que cojones Parece que funciona un poquito mal Lo del Never Wanted El tema de los objetos Pues poner aquí Objetos Y demás Que Va bien Va bien Va bien Va bien Como veis Aunque Se podrá Podría poner para editarlos ¿No? El tema de editarlos Yo solo tengo en mi mismo menú El tema de editar los objetos Y bueno pues va Va guay El tema del player list Es Es de lo mejor ¿Vale? Del menú O sea Trae un montonazo de cosas Como el teleport to me Que por cierto Funciona Pero le tienes que pegar Un puñetazo Yo eso también lo he conseguido hacer En mi mismo menú Es decir El teleport to me Sin el coche Pero tienes que meterle Un puñetazo ¿Vale? O sea Se queda aquí como bugueado Y lo único que tenemos que hacer Es hacerle así un puñetacito A ver si la pistola A tú Que no le queremos matar Bueno El pavo Pues Está como un helicóptero Y se ha quedado aquí Un poco bugueado No Nosotros Aquí no ha pasado nada Y bueno Es el teleport to me Teleport to player Y demás Pues funciona Que lo he probado antes Y luego podemos pegar objetos Que recomiendo que no hagáis eso Porque jode bastante Trolling El tema del trolling Enviarle a Chop Un león Un SWAT Una explosión Y eso pues Que mola bastante ¿No? También coger al jugador Y eso Y luego Cienes buenas Darle dinero Que funciona Y quitarle las armas O sea Como cien buena Quitarle las armas Vaya tela Vaya tela Luego también ponerles FX Que bueno pues Ya se podía haber currado El cambiar el nombre Porque esto es muy sencillo De cambiar Vaya vago Vaya vago Y bueno También el tema De ponerle el máximo mejor A reparar vehículos Stop vehículos Y demás Que bueno pues Está bastante guay ¿No? O sea ponerle a un jugador El good model El vehículo Bueno está muy chulo Luego también En art player Dar dinero a todos El SP Y Ver los jugadores Que hablan ¿Vale? Luego también En settings Y demás Y el model protection Que la verdad es que Trae muy pocas cosas ¿Vale? O sea Muy pocas cosas Vehicle free protection Y demás Bueno pues Está chulo ¿No? Pero Trae pocas cosas Sinceramente Podría poner más cosillas Y eso Espero que os haya gustado muchísimo Tendréis la descarga En la descripción Como siempre Y espero que Os haya gustado muchísimo Que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas